Me doy el lujo de rapear en la pista que sea, donde sea, como sea, cuando sea El nigga llegue Trump y se la crea, o sea, quien rapea más que yo, quien tiene lírica más fea Solfea, solfea, el malvado justiciando, a raperos de segunda desmoralizando El micro castigando, acaso quieres que te mate, dime la hora del combate Llegaremos en yate, fumándonos un bate, aquí no habrá quien te rescate Cuando yo me malempate y mi flow destaque, en esta mierda no hay empate Muy bien amigos de Pura Vida Nocturna, aquí me encuentro con los tres dueños nuevamente Como quien dice, afianzando su estilo, el style aquí en Caracas, ¿no es así? Y bueno, tenemos tiempo que no tocamos en Caracas, este es un show que estábamos esperando por ahí Para estar con el público de Caracas, que hace tiempo que no compartimos el último show que tuvimos Y bueno, ya tú sabes cómo haces Cuéntame algo, ¿cómo ha ido con el disco? Estuve en la producción, en el lanzamiento del nuevo disco De hecho me contestaron mal y todo, no hay mentira Ustedes siempre tienen su estilo, pana, pero es así pues Tiene razón, porque nosotros tuvimos, después volvimos a Miami Mucha gente dio la entrevista Y dijeron que tres estaban botinados Yo quiero aclarar una cosa, él es mi hermano, es como mi hermano Lo que pasa es que se puso con un y que hay que sin miedo que se quede en el entero del disco Pero él es mi hermano y él sabe que el amor es... El apoyo de los panas es incondicional, de hecho siempre estoy ahí, alto fan de la música de los tres dueños Cuéntame que vienen por ahí, vuelven de viaje, están paseando por Venezuela, están afianzando la música aquí en Venezuela O piensan ir primero afuera y traerse nuevamente el disco? Bueno, hemos estado afuera ya varias oportunidades este año y por este año vamos a quedarnos aquí en Venezuela Terminando de hacer unos shows aquí que tenemos compromiso Y luego en enero vamos a estar viajando otra vez a Estados Unidos Donde vamos a tener otra vez una gira más extensa Ya presentando el disco y todo eso y bueno, tocando por allá Cuéntame, ahorita ya estamos llegando a Navidad ¿Los tres dueños tienen algún regalo en especial que le piden al niño Jesús? A ti te vamos a regalar un regalo bastante especial, oíste, para que sepa Mami, yo le estoy preguntando qué van a pedir para ustedes No, bueno, no, primero que nada nosotros pedimos es por nuestra familia Y pedimos por la protección de nosotros en la vida, cuando estamos de gira, que es lo más importante ¿Y de Blin Blin, nada? No, el Blin Blin lo ganamos a punto de trabajo, a punto de trabajo, eso no es gratis, pero se gana a punto de trabajo ¿Qué señor de la lírica profunda? Oh bueno, lo que siempre, feliz Navidad, que todo el mundo esté en paz, que seáis de tango achapiteando por ahí en el bochinche Ya la tengamos Navidad Ah bueno, ese otro, ese otro detallito Si hay Navidad, si va a haber Navidad en Venezuela, porque si De la cocina, traigo salsón Desde el Caribe, de corazón Para los que tiran, traigo cañón Para mi gente, que vacilón Tabaco en mano, botellerón Para que te muevas, con el trombón La música es un trozo así que Música perfecta, mi cabeza es una de las patas Música perfecta, mi cabeza es una de las patas ¡Suscríbete al canal!